El batazo de hit al Jardín izquierdo y se acabó el partido. Victoria para los Leones, sencillo remolqueador de Pedro Severino. Y en 12 entradas el escogido consigue la victoria, 4 carreras por 3. Me encuentro junto a Pedro Severino. Pedro, partido bastante batallado, entrada tras entrada. Ponían corredor en posición anotadora. Y no se daba. Te tocó a ti en un momento fallar un turno. ¿Qué funcionó en este? ¿Qué fuiste a buscar en este turno? Yo fui a buscar una bola por encima del plato y hacer mi mejor swing. ¿Te sientes con haber podido aportar de esa manera? Tú sabes, cada uno de nosotros, cada vez que pasamos la línea blanca, tratamos de aportar el ganito de arena como equipo para así poder tener la victoria. Dos partidos más en casa. ¿Cómo puedes describir lo que pasó esta noche? Fue excelente, tú sabes, el equipo jugó buena defensa. Los picheos aguantaron el juego para así que sucediera lo que acaba de pasar. Felicidades, te lo mereces. Gracias.